¡Hola, hola! Esto es lo más trending en internet y redes sociales. En esta época de cuarentena queremos recomendarte una aplicación que te va a fascinar. Se trata de SnapTube. Con ella vas a poder descargar videos de lo que tú quieras para poder verlos en tu celular. Sobre todo porque en estos días de repente se va el internet, ¿no? Además, si todos los días estás haciendo el mismo tutorial de ejercicios, con esta app vas a poder bajarlo a tu cel para verlo diario sin necesidad de gastar tus datos una y otra vez. Lo mejor es que con SnapTube no solo puedes bajarte videos de YouTube, sino también de Facebook, Instagram, Twitter, Anime TV, etc. Es una opción segura, rápida y gratuita que además te permite elegir la resolución de los videos, desde 144p hasta Full HD o 4K. Incluso puedes bajarte solo el audio en formato MP3. Y bueno, ahora que el coronavirus es el tema del que todos queremos saber, SnapTube trae una sección especial donde puedes enterarte de las últimas noticias e incluso conocer algunos consejos para mantenerte entretenido. Pues si ya te dieron ganas de descargar la app, no la busques en Google Play porque ahí no la vas a encontrar. Más bien tienes que entrar en el link que te dejo en la descripción. Pero primero debes ir a la configuración de tu celular y activar la parte que dice Fuente Desconocida. Una vez que lo hagas podrás bajártela sin ningún problema. Seguro hoy cuando abriste Google te encontraste con una señora que portaba una máquina en sus manos. Este Google no ha dejado de ser tendencia de búsquedas y ya sabemos de quién se trata. La señora Dolores Álvarez Bravo, nada más y nada menos que la primer fotógrafa mexicana. Google decidió homenajearla porque Lola nació un día como hoy pero de 1903. Fue una gran pionera en el ámbito fotográfico, ya que fue reportera gráfica, fotógrafa comercial y documental, retratista profesional y artista plástica. Por todo este trabajo la obra generada a lo largo de su vida es considerada como una biografía visual del México del siglo XX. Además Lola colaboró con artistas de aquella época como Diego Rivera, Rufino Tamayo, David Alfaro Siqueiros y por supuesto Frida Kahlo. Quien incluso fue la protagonista de una de sus exposiciones titulada Frida y su mundo. Te dejo un linkcito en la descripción con algunas de sus obras para que las conozcas un poquito mejor. Desafortunadamente el COVID-19 sigue avanzando en muchas partes del mundo y uno de los países más afectados en Latinoamérica ha sido Ecuador. En Twitter circulan videos e imágenes que muestran la fuerte situación que se vive en aquel país. Tan solo la BBC reportó que hasta ayer 2 de abril se habían dado a conocer 122 fallecimientos. Además el virus se ha propagado de manera alarmante en la provincia de Guayas y su capital Guayaquil donde se concentra el 70% de los casos. Lo que más conmoción ha provocado es que las familias de esa región han demandado la ayuda del gobierno para inhumar a sus seres queridos. Pues según algunas imágenes de los habitantes de la ciudad en las calles se han colocado ataúdes y cadáveres cubiertos con sábanas. Esperamos que las autoridades tomen el control de esta situación muy pronto. Si nos estás viendo desde Ecuador, te mandamos un fuerte abrazo solidario y todo nuestro cariño desde acá. Kimberly Loaiza decidió romper el silencio y con todos los rumores que aseguraban que se había operado el cuerpo para lucir mejor después del parto de Kimah. La lindura mayor utilizó sus historias de Instagram y un post en Twitter para hablar sin rodeos y confesó que no se ha sometido a ninguna operación corporal asegurando que sería imposible una recuperación tan rápida. Además le agradeció a todos los que piensan que está operada porque eso quiere decir que se ve muy bien. Así que si tú eres uno de los que creen que se operó, te sugiero que mejor le pidas su rutina de ejercicios. En una de esas sales de esta cuarentena con un cuerpazo igual que el de Kim. Hoy los polinesios nos dieron los buenos días de la mejor manera pues estrenaron el sencillo Seamos Leyenda, el primer tema que formará parte de su nuevo World Tour Jump. Así que a pesar de la cuarentena, Leslie, Karen y Rafa siguen preparando todo para su gira. Que nosotros ya queremos vivir porque nos han dicho que será una gran experiencia visual y musical. Si tú todavía no has escuchado esta primera canción, te dejo el linkcito aquí abajo para que no te la pierdas y nos digas si te gustó o no. Si te digo que Juanpa Zurita está aprovechando la cuarentena para hacer mascarillas, seguro pensarás que son de aguacate para hidratar la piel, de avena para exfoliar o de carbón activo para los puntos negros. Pero no, te estoy hablando de algo completamente diferente. Resulta que para ayudar a los hospitales que no tienen recursos para hacerle frente al COVID-19, Juanpa y toda su familia pusieron manos a la obra. Consiguieron foamy, acetatos y resorte. Y con estos materiales lograron crear mascarillas con visor para que doctores y enfermeras puedan trabajar de mejor manera. Y aunque el material que utilizaron no es profesional, sin duda puede ayudar muchísimo en esta situación tan complicada. Una vez más, Juanpa nos demuestra que tiene un gran corazón y nos inspira a apoyar a los demás en lo que podamos en estos momentos. Este sábado por la noche en Elliot Channel tendremos un concierto en vivo, que si eres fan de la academia seguro te va a encantar. Charly Zúñiga que quedó en quinto lugar, estará desde su casita cantándonos unas canciones para alegrarnos esta cuarentena con muy buena música. No te lo vayas a perder mañana a las 7 de la noche, hora del centro de México. Como casi cada viernes, hoy te traigo los mejores estrenos musicales con los que te aseguro que no dejarás de bailar en tu casita. Empezamos con Maluma, que estrenó el videoclip que chimba donde lo vemos recorriendo las calles de Praga y Múnich. Obviamente este clip se grabó antes de la cuarentena, cuando se encontraba de aquel lado del mundo como parte de su tour 11-11. Ahora que si quieres saber qué están haciendo Karol G y Anuel AA en estos días de cuarentena, no te pierdas su nuevo video follow, ya que tanto la canción como el video fueron grabados en el encierro. Otra canción que puedes dedicar a tu crush o al amor de tu vida sin perder el flow es Honey Boo, un tema que reúne todo el talento de Natty, Natasha y los chicos de CNCO. Ya sabes, te dejo los linkitos de estos tres videos en la descripción para que los agregues a tu playlist. De una manera subliminal, Netflix nos está diciendo que nos quedemos en casa. ¿Ya te diste cuenta? Lo digo porque en estos días se estrenaron un tráiler de La Casa de las Flores y además hoy se estrenó la cuarta temporada de La Casa de Papel. Sobre La Casa de las Flores te puedo decir que está muy cerca de llegar al final. Y para ir calentando motores, en este tráiler vemos el origen de la amistad de Virginia, Ernesto, Salomón y Carmela. Si quieres descubrir todos los secretos de esta familia, no te pierdas el estreno de la última temporada el 23 de abril. Y bueno, si eres fan de La Casa de Papel, seguro para esta hora ya te viste los ocho episodios de la cuarta temporada. No dejes de contarnos en los comentarios qué te parecieron, pero ya sabes que sin spoilers. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Ponte por tu favorito en la notita de la derecha y después olvídalo porque en unas horas habrá muchos más. Te recomendamos que veas el video especial que subimos ayer donde te contamos quiénes son los famosos mexicanos que se han contagiado de coronavirus. Hay gente del espectáculo, de la política y de la cultura también. Si ya te dio curiosidad de enterarte de quiénes son, ve a darle click al video ahora mismo. Sobre todo si no pediste saludos, porque hoy le diremos hola hola a más de 30 Elliot fans. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte a Guillermo, Santiago, Joaquín, Joana, Tiffany, Magali, Rolando, Selmira, Mariel, Ponchín, Dulce, Rose, María Luisa, Gem, Aciel, Alison, 14, Ana, Sofía, Marco, Skate, Aristóteles, Aleza, Daniel, Maite y sus amigas, Leslie, Emi, Eli, Q, Ashley y su amiga Lady. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no dejas de vernos el lunes para descubrir lo más trending en internet y las redes sociales.